Bienvenidos amigos de invaburenlinea.com a este resumen de noticias en este miércoles veintidós de diciembre del dos mil veintiuno. Comenzamos. A partir de este jueves veintitrés de diciembre será obligatoria la presentación del carnet o certificado de vacunación para ingresar a lugares e instituciones públicas. Así lo dispuso el COE Nacional la tarde del martes. La presentación del documento con el esquema de vacunación completo aplicará para las personas mayores de doce años que deseen asistir a restaurantes, centros comerciales, patios de comida, cines, discotecas, centros de tolerancia, entre otros. Por otra parte, el GAT municipal de Ibarra aprobó en primer debate la actualización del impuesto predial urbano y rural del cantón Ibarra. Según se expuso, no es un incremento, sino una actualización que la norma exige realizarlo cada dos años. Esta actualización generará una incidencia en el bienio dos mil veintidós, dos mil veintitrés, de más de cuatro millones de dólares para las arcas municipales. El reajuste será de uno al quince por ciento, dependiendo la situación y las mejoras públicas como internas del inmueble. Se espera la ratificación de esta actualización de los impuestos prediales en una segunda sesión de consejo a realizarse en los próximos días. La vitrina más grande del Ecuador, en la Feria del Mueble y Decoración San Antonio dos mil veintiuno, directamente de las manos de los productores. Es hora de renovar tu casa, con estilos y diseños con garantía. Shows artísticos, gastronomía, arte y artesanía. Del nueve de diciembre del dos mil veintiuno al nueve de enero del dos mil veintidós, en San Antonio de Ibarra, pueblo mágico del Ecuador. Y en otros temas, agentes de policía hallaron veintiséis sacos de yute con droga que iba escondida en un compartimento oculto de un camión que circulaba por una vía secundaria en el norte de Ibarra, provincia de Imbabura. Al interior encontraron setecientos ochenta paquetes rectangulares que habían sido embalados con cinta adhesiva y cuyo peso total es de ochocientos kilos de clorhidrato de cocaína. Cada paquete tenía en su anverso inscritas la leyenda Very Good ocho. El conductor del vehículo logró huir. Y en los deportes, la nueva doble fecha de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar dos mil veintidós se realizará a finales de enero y principios de febrero del dos mil veintidós y la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol confirmó las fechas y horarios de los partidos. Ecuador será local ante Brasil el veintisiete de enero y luego visitará a Perú el uno de febrero en la recta final rumbo a dicho mundial. Con veintitrés puntos, la tri ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones. Así finalizamos este resumen de día miércoles. Como siempre, gracias por su atención y no se olvide de un me gusta o compartir a este resumen de noticias para que más imbabureños estén bien informados gracias a imbaburenlinea.com. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.